¿Estás, Tomás, preparado para el test habitual de arranque de temporada para medir el corazón, la vibración del madridista en tu persona? Sí, claro, por supuesto. Un poquito de sintonía, Coque, otro madridista como tú. Ahí vamos, ahí está. Ahí está. La consulta del doctor Roncero, para ver un poco, Juan, cómo respira. Se la podría hacer a padre, no sé si padre está en el momento de acudir al Bernabéu o hablar con los partidos. Sí, sí, no faltará ni un solo partido, si Dios quiere. Tomi, ya sabes que son unas cuantas preguntas, hay que responder más o menos cortos y tal. Bueno, a tu rollo. Vale, tranquilo. ¿Has perdonado a Kylian Mbappé? A la persona no, al futbolista sí. Tomás, de 0 a 100, ¿cuántas opciones crees que hay de que Mbappé llegue este verano? 20. Si no llega Kylian Mbappé, Tomás Roncero firmaría otro 9 para el Madrid. Yo hubiera firmado a Harry Kane. Esto va a quedar especialmente grabado. En Liga, ¿cuántos goles va a marcar tu sobrino Vinicius Junior? 15. Y 17, Rodrigo. ¿Y José Lu? 16. Va a estar muy socializado el gol. Y 13, Belingán. Bueno, pues serían ya muchos, ¿eh? Por eso, por eso. Tomás, ¿te ha decepcionado Karim Benzema? La manera de irse sí, no me gustó. Con lo grande que ha sido, lo gestionó mal y lo escenificó peor. Día D, hora H, pongamos, no sé, unas semifinales de Liga de Campeones. Kroos y Modric en este Madrid, ¿suplentes? No. Para mí Kroos y Modric en el día H, en el día grande, este año, que seguramente va a ser el día de esos días, deben estar. Porque son los dos arquitectos, son la magia con el balón en los pies. Y la calidad, al final, se me parece importante que el físico. Si fueras Laurentino, que hoy algún día puede ocurrir. Bueno, todo llegará. Sí, sí. Teniendo en cuenta que Carlos se marchará a Brasil cuando acabe el contrato, a día de hoy ya tendrías claro quién es el sustituto para el banquillo. Hombre, yo mi ideal, que no va a ocurrir, porque efectivamente, si no ocurre un cataclismo, va a acabar en Brasil el año que viene, es que hubiera seguido y que siguiera Ancelotti. Y, ante el supuesto de que no sea así, Raúl me parece que se lo está mereciendo. Sí, Raúl. Raúl está haciendo, hay una labor de zapa en el Castilla y trabajando con la cantera y tiene ya un conocimiento de lo que hay en la base. Y además que le estoy viendo cómo funciona y es como era en el campo como jugador. Yo creo que Raúl está capacitado perfectamente para entrenar al Madrid. Titular. ¿Te apetece que Neymar fiche por el Barça? Mucho. Y que dejen el banquillo a Abde, Ansu Fati y a la mía de Yamal, que son los buenos. Que jueguen Rapiña, que juegue Lewandowski y que juegue Neymar. Un tridente mediático, pero que seguramente mucho peores que los tres jóvenes, que eso es que me dan respeto. Si por la razón que fuera, esto es un ejercicio de ciencia ficción, y se pusiera a tiro Ansu Fati, ¿tú lo firmarías para el Madrid? Sí, sí, porque me parece que es el tipo de chaval, que de pequeño era el Madrid. Yo tengo una foto de él con una peña del Madrid, allí de regla de Sevilla. Lo corre, que no le llama el madrino el que va a hacer el hombre, por donde le llaman. Y sabe que allí no le están valorando. Empezando por Xavi. Y yo creo que tiene mucho gol. Y yo a la gente que tiene mucho gol, la valoro mucho. Tiene mucho gol. Te queda poco ya. ¿Quién hará más asistencias de gol en Liga, Gundogan o Jude Bellingham? Bellingham, por supuesto. Más asistencias y más goles. ¿Es un error sacar a Vinicius de la banda? Las necesidades obligan. A lo mejor descubrimos una faceta de Vinicius que le hace crecer más como futbolista. Pero es verdad que donde disfruto viéndole, es siendo ese torrente que por la banda izquierda pone en pie al Bernabé. ¿Firmas que el Barça gane la Liga y el Madrid la Champions? Pues hombre, me gusta que el Madrid gane todo. Pero te digo una cosa. Como las veces que ha ocurrido, los culés van cabizbajos y hundidos. Porque saben que la Champions se come todo. Pues no me importaría. Se convertiría en un equipo ganadormente local. Y el Madrid, el equipo que representa a España en el mundo. No estaría mal. El Madrid campeón de Europa y el Barça a sus cosillas locales. Y la última que es bola de cristal y porra. Por los números que ha dado de los goles de Vinicius, Rodrigo y José Lu. No sé si le dan para ser el máximo goleador del campeonato. ¿Quién va a ser el pichichi de la Liga? Pues mira, puede que pese a todo sea otra vez Lewandowski. Porque el Barça juegan para uno. El Madrid juegan todos en general. Pues es un equipo solidario. Por lo tanto, no me importa que se ve el pichichi del Barça. A qué hora que el Madrid se ve los títulos. No creo que el Madrid tenga un pichichi claro este año. Porque, insisto, va a socializar el gol. Que creo que es muy buen síntoma para un equipo completo. Te quedan dos. Dime el top 5, la clasificación de los cinco primeros del campeonato. El Madrid va a ganar esta liga. El Barça va a quedar segundo. Porque una cosa por otra siempre la acaban ahí. Sí, para segundo. El Atleti va a acabar tercero. Porque tampoco... Tampoco de así nivel para el equipo de bancarle. La Real Sociedad va a acabar cuarto. Aunque hoy hay empatado con el Girona. Me gusta mucho, mucho. Y voy a tirarme un triple. Veo el quinto al Rayo Vallecas. ¡Uy, qué alegrón en Vallecas! Es un equipo que juega desinhibido. Tiene el cimiento de toda la base de Iraola. Y con Francisco va a mantener esa tendencia. Va a decir, un equipo que disfruta del fútbol y de la vida. Me mola, me mola el Rayo. Y la Champions la gana. Si nos dejan, la puede ganar el Madrid. Porque creo que el Madrid, como no está la esquina del Madrid sin presión, es un equipo temible. Si las lesiones no respetan, claro. Si hay las lesiones del calibre de Courtois, milagro los justos. Pero el Madrid, pese a todo, es el único que puede parar al City de Haaland. No he dicho al City de Guardiola. He dicho al City de Haaland. Eres un genio. Ni pretemporánea. Historias. Un aplauso para Tomás Roncelo, que está a tope. Tomi, ya queda una hora y dos minutos. Enseguida volvemos en ronda a reordenarlo todo y con el resto de comentaristas.